Un poco presente acá, ahora, que vamos a cantar una maravillosa letra. Lo vino cero y lo pensé crecido Fue la llama feliz que nos llamaba Se vio en la calle un paredón de olvido Se vio en la noche un callejón que hojaba Soñaba ayer la espera del servido Y ayer no más pintaba de arreglo Con el grito total del alegro La soledad del último farol Farol Y ayer no más pintaba de arreglo 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 La soledad del último farol Y ayer no más pintaba de arreglo Y ayer no más pintaba de arreglo Ya todo es cierto porque no tanto Con elmag sword sin pedir que va de un río se fue llorando el último farol farol doyó tu llama frate a andar igual con la tristeza de la alegor sería de la aquella de la esquina y a la pena que alucina tu dolor sin dejarlo hecha la larga de la ciudad que nos dejó sin pisar que nos da toda la estrella el último farol gracias a todos gracias a todos gracias a todos